Hola que tal sean todos, bienvenidos a una nueva reacción esta vez no he encontrado cada reacción a Boku no Kokoro, segunda temporada capítulo número 2 capítulo anterior, hermosísimo comenzamos re bien la segunda temporada y me dijeron que la el capítulo 0 o la ova que tiene, son escenas que son cortos que la mangaka o el mangaka sube al sube a twitter me dijeron que son entretenidos si quieren que los vea y los suba durante la semana, cosas así me lo pueden dejar en los comentarios y lo estaré viendo y lo estaré subiendo después cuando tenga tiempo para editarlo así que nada, démosle a ver que tal el día de hoy estamos viendo lo de una página terrible mirada que lo descargué porque no lo encontré con los suscriptores que a mí me gustan por desgracia es verdad que está es verdad que está en la casa de llamada a ver ay, yo me voy a preguntar si tengo una bolsa esto es raro yo quiero pensar que fue para esta guapa calentar el cuerpo bueno me impresiona que intentadamente tiró los dos brazos hacia el agua y yo estaría recagado por el yeso es hermoso el puto opening fuera de huepeo lo estaba escuchando una semana completa no puede ser tan bueno especialmente la parte del baile hueón me da años de vida me da puto años de vida me da ¡Gracias! 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 ¡Va a morir! ¡Gracias! ¡Murió! ¡Gracias! Ahora sí Cine, güey, netta capito la cine Cine, güey, netta capito la cine Antes de cenar, Frigio Ella sola es más comida que la crece Ah, la foto ¿no? Cine Cine Do Cine ¡Mierda! 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 Pero hace imposible, bastante fuerte. No A ver A ver A ver No Oh, no puede ser, weón God, weón Protaculio abrigido, weón No, weón Weón, espera, cualquier cosa A mí no es esto Oh, weón No me esperaba que el proti hiciera esto No, weón Oh, weón Protaculio abrigido No, weón Ya son novio, weón Son novio Me da igual Bueno Escena Julián estuvo muy brigida No me esperaba que el proti hiciera esa, weón Yo pensé que iba a ser la misma de siempre que le iba a hablar Porque como nunca Hacía algo así Pensé que le iba a decir como no, está bien Y cosas así No fue nada importante No pensé que se iba a lanzar Calmao, no No, leí lo de la Lo que dijo ella Perdón, 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 perdón Aquí me perdí La verdad que se ve bueno Bueno se ve No, leí lo de la No, leí lo de la No, leí lo de la ¿Qué es la pieza? ¿Qué es la pieza? Buah, un capítulo culiao Este capítulo Esta serie tiene que caer capítulos mejores Y no puede ser tan bueno Buah, es súper diferente Cuando salió al principio A lo mejor es más serio cuando está en público Yo creo que se refiere a lo alto por el anime Digo por el ending Digo por el ending que se ve súper alto No lo puedo creer, güey No sé qué está pasando Esto es muy surreal, güey Y vamos por la mitad Y esto está así de bueno Dios Dios Está así de bueno A mí me haces A mí me haces un video de historia, güey Dios mío Dios mío wea no estamos y el producto uff un titán este debe ser el pavá es que yo lo dije es por la altura porque en el en el ¿cómo se llama? en el envi se ve al papá no la cara no sabía si se veía la cara tapada pero una persona super alta llevando llamada supongo que debe ser esa güey escribe y ¿No? 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 Yo pensé que había superado esta etapa, güey. La verdad es que yo pensé que lo había superado. Es impresionante que le cuesta tanto, güey. ¡Vamos! ¿Está cambiando la voz? Yo supongo que le está cambiando la voz o algo así. ¿No? 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 Yo supongo que le está cambiando la voz o algo así. ¿Por qué? No sé. ¿Y a por qué es una cosa? ¿No? No, no, no. No, no. ¿No? ¿No? ¿Es una cosa? ¿Eso? ¿Eso es la música? ¡Suscríbete al canal! Es que igual, pues, güey, yo creo que aunque le diga, cambiémoslo, la talla no le va a quedar. Pero ¿por qué con él, güey? Profe culioja de puta, el culioja está recién saliendo de una lesión y lo tira al suelo así, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Cómo? Un amigo con los gustos raros. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 no existe algo peor que tienen que afeitarse ahhh weon hermoso Y el bueno ahí al fondo No, capítulo culia Esta serie de culia es muy buena Es demasiado, demasiado buena No, güey Tengo que no tirar adelante esta serie, güey Oh, Dios Dios, güey Dios Bueno, demasiado, demasiado bueno Bueno, es que no lo encuentro nada de malo esta serie, de verdad No lo puedo encontrar nada malo Bueno, gente de YouTube Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente reacción de Boku no Kokoro Adiós